Después de disfrutar del Mafia, después de disfrutar de la sección de videojuegos, nos queda por delante el final de la temporada de Yu-Gi-Oh! Por supuesto, vamos a gozarlo. Ahora iré al baño, porque necesito desahogar la nutria, voy a por la cena para disfrutar viendo anime con vosotros. ¡Suscríbete al videojuegos! No se supone que es la final ahora, ¿verdad? Me llevo el 50%, Han. ¡Suscríbete al videojuegos! 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 ¿Y por qué no? Parecida, la verdad ¿Y por qué no? ¿¡Kaito-sama!? 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 ¿Hamburguesa de pollo? ¿yuma? ¿Dónde está? ¿Dónde está...? ¿Eres es menor ? ¡Date ahí! pero no No estás solo ¡Dale, tú busqueras! ¡Dale! ¡Dale, tú! Me va a ayudar a tu ¡Dale, tú te miras la espontánea! ¡Dale, tú le bijus! ¡Dale, tú! ¡Kaito, señor! ¡Dale, tú te ayudas! ¡Hasta tú, no te vas! Obviamente no puede huir Obviamente Oh, mirá No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 los la 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 el la 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 Pero no los puede ver O sea, no lo pueden ver a él ¿Qué? Entonces ¿Se han separado de Astral? Sin presión, claro, claro ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? Se viene batallita Cuando pasa esto ya sabéis que se viene Batallón guapo Y por supuesto vamos a ver ese batallón Yo también estoy en Kik Ursula está también en Kik Increíble Yuma Hostia Pero bueno, pero bueno, pero esto que es Fuera por gritar Pues... Tres contra uno, ¿no? Godwin Muchas gracias, Row Ojo que se viene Que al final me vais a hacer terminar Hoy la temporada, ¿eh? ¿Qué? Monstruos para empezar Va a meter ahora mismo ya El overlay, efectivamente No te me lo pregunto, ¿sabes? Si estaba claro, ¿verdad? Se siguen fijando en el puto ataque Que tiran las cartas ¿No se dan cuenta que las cartas Cuanto menos ataque tengan Más poderosas son? Y aún así se siguen fijando Y Yuma lo quiere atacar, claro Yuma lo quiere atacar, claro ¿Vale? Vale, overlay de guaje correcto Vale, overlay de guaje correcto ¿Vale? ¿Vale? El poder de mis vínculos con Astral se llama HOPE Número 100 a su 100 de ataque Sigan sin leerlo Veamos el efecto chicos Siempre le va a sacar 100 puntos al atacante Buena carta eh Buena carta y muy buen efecto chicos Y Yuma una vez más tanqueando Vale Ojo con Yuma y Juane no está Astral Vamos Yuma ¡Gol! Venga ya tío Ya empezamos con los Efe Esa carta es mucho texto Pero mucho texto ¡Sorculpio en satu un partido! ¡Comprende está un juego de muchas gracias! ¿Cómo? Pero está es simple, después de me asusten. ¡Shorcu! 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 ¡Dócuo me de este camino! ¡Shorcu! 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 ¡Oye! ¡Asust glía! Aquí las cosas van enserio, ¿eh? Se queda sin efectos, ¿ho? Si Forkid viera a Estre y a Sar le dio dolor de estar. Ahora, lindas un saludo que el caído está en un hombre. ¡A la Oaxaca! ¡Exelé un gran arco. ¡Ah, a arco! 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 ¡Ah! Se va defender, ¿eh? ¡Qué buena, tío! ¡Qué grande es esa, tío! ¡No! Aprovechando el Pumper Menudo equipazo se han juntado, también te digo ¡Mucho! 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 Mucho! ¡Suscríbete! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Qué es eso que se llama? ah es yo carlos 1 vc ターン end quiza marano oi o lego ケツ oito o lego ahora el la o el ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Que no es nada? Lo que por Claro Claro Vale 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 El FK 2600 años Perfecto El ataque es El de Herk Yard Es de 100 Eso le ha hecho bastante Bastante Pupita Hostia en verdad El de Herk Yard El de Herk Yard El de Herk Yard El de Herk Yard Como y El de Herk Yard El de Herk Yard El de Herk Yard Un poco El de Herk Yard Un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla parecía que habíamos ganado, nos dan en la trompa y nos dicen No, 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 no la has ganado Por lo tanto, vamos a poner ya mismo el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kuri! ¡Kuri! ¡Nah, cómo se tanquea el Kuri, ¿eh? ¿Cómo Kuri se tanquea? ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso babo, eh! ¡Hostia, yo no utilizo! Se acaban de quedar a 100 de vida, ¿no? Después de esto Porque si se han quedado a 100 de vida Recordad que esto es el meme Yuma está en su prime ¿Qué? Si tú no has incluido un beso, no te descanso Yuma, si no te envidiás, te quedaré en suave ¡Hua! ¿Hua... ¡Sí! ¡Eso es como muy! ¡Oh, no hay no! ¡Están estás prescrito! ¡Están asentados! ¡Eso te espero que te voy a esperar! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es un beso! ¡¿Por favor perdiste! es el momento está más clarísimo nos hacemos lo sorprendido porque yo creo que no hace falta ni hacernos los sorprendidos no sé Bueno, no bad. No bad. ¿Se llama de alguna forma cuando ganas con daño de efecto solo? Ah . ¿Por qué? Si hay algo que hay, velo, ¡eh! ¡Uno, tu es el poder de la vida! ¡Quelen! ¡Todo! ¡Todo! ¡Gracias, tu es que el camino vencerá a los ojos! ¡Mucho, no! ¡Es un alma que está en la mente! ¡Pues lo que se presentan! ¡Vamos, que necesitas que salemos! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! ¡Muy, por favor, es el poder! ¡Muy, por favor, es el poder! ¡Caos! ¡Muy, por favor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Suscríbete al sol! ¡No! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, como es de la raza de Astral Varia Venga ya, bro Ahora hay que pelear Contra el Brian, loco Qué locura esto, eh Qué locura esto, tío Vio el Davies que conocemos Lo queríais Vio el Vio Vio el Vio Vio el Vio Vio el Vio 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 el Vio Vio el Vio ¿Billy? ¿Qué ha hecho Billy? ¿Billy ha hecho algo de leperma? Vio el Vio 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pulmones tiene Pero bueno, ¿tenías ese asco la manga? El otro efecto, hay que tiene varios cosas, ¿eh? Una carta con dos efectos totalmente diferentes Me parece cuando está a punto de deslozarlo Jefe, y solo queda... Joder Cruel pero justo Yuma, yi-san... Yuma, yi-san... ...いつも僕のために... ...僕の... ... 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 ¿Eh? Yes. ¡Echo qué guapo, ¿no? Y... Miren... ...que fuerte, la jua. Es la juada del Yuma, ¡es tú! ¡Ya! 4 mil de defensa, flipa 4 mil de defensa, flipa 5 mil de defensa, flipa A veces, o sea, en principio ya no puede negar más ataques Oh, venga Oh, venga ¡Te la creíste! ¡Hostia, tú! ¡Orre! ¡Insertar bien! ¿Cómo titulamos? ¿Cómo titulamos este... ¿Cómo titulamos esta batalla, tío? ¡Dalos, frota! Queda el capítulo 72 y 73 Capítulos ¿Los hacemos aparte para YouTube? ¿O los juntamos? ¡Aparte! Vale Llegaré hasta el cielo Famosa frase De nuestro gran amigo, ¿eh? Yuma siendo Yuma Para variar Para variar ¡Caito! Mi papá! ¿Yuma? ¿Por qué, Tskuho Yuma? ¿Por qué tú me... No te preocupes. Pero... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, Yuma. No te preocupes. No te preocupes. Sí. Tienes la pena. ¿Toron? ¡Yuma! ¡Yuma! ¡Toron! ¡Déjame, Toron! ¡Ya terminamos! ¡Toron, tío, te odio! El odio que le llevo dentro, ¿eh? ¡Toron! 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 ¡No! 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 ¿Ha utilizado lo último de su poder para mandarlos a la F? ¿Qué? ¡Qué? ¡No! ¿Lo de la F? ¡Ay, eso es lo que me has visto aquí en los que nos hicieron... ¡Oré! ¡Yo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Qué era? Es Varian Es Varian Es Varian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!